argentinas. Nos vamos ahora a una nota que realizamos allí en la capilla María Auxiliadora, estos empolvorines. Hablamos con el senador provincial Roque Cariglino por las fiestas patronales y también lo hizo el obispo Sergio Fenoy. Acompañando al padre Rubén que está haciendo un trabajo estupendo desde hace siete, ocho meses que está. Y a Monseñor Fenoy que realmente es un placer tenerlo acá en Malvinas. La patrona del agro, así que agradecerle y bueno, que tengamos mucho trigo, mucha soja, mucho de todo. El Monseñor Fenoy la verdad que es un lujo tenerlo y además es un hombre que camina tanto el distrito y no solamente en Malvinas, sino José Paz, Miguel. La verdad que es un honor tenerlo aquí y bueno, sabemos que él anda por todos lados. Sí, muy lindo. Hoy coincidió con el domingo de la ascensión del señor, así que es un doble motivo de fiesta. Y yo traté que también mi visita pastoral, que es la segunda que realizo en el partido de Malvinas Argentinas, después de la parroquia Lourdes en Gran Burg, tome las fiestas patronales. Así que estoy de visita, conociendo la comunidad, los grupos. Entonces realmente ha sido una fiesta para mí también. Desde el lunes pasado 18 hasta el sábado 30, sí, son dos semanas, que he tenido oportunidad de encontrarme con casi todos los grupos. Así que ha sido muy buena. Las normales, de acuerdo al día que se reúne cada grupo, las misas que se celebran, la visita un poco quiere hacer eso, ¿no? No desorganizar la comunidad, ¿no es cierto? Porque viene el obispo, sino aprovechar lo que se está haciendo y participar, conocer, animar, bendecir lo que se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, fui testigo porque he estado la semana pasada con ellos, que han trabajado mucho, estaban preocupados por el tiempo y el clima, ¿no? Pero gracias a Dios los acompaña el día también. Sí, han preparado una hermosa fiesta.